Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Matergia y bueno, nos vamos a enlazar con un gran amigo, una persona que tengo bastante historia porque yo participé de sus programas de radio, en Radio Panorama, estuvimos con nuestro amigo James Foyana, más conocido como Nio, en aquella época yo lo conocía como Nio, estaba con un programa muy bueno que era Desadaptados, salía por internet, les digo ya, una radio de culto aquí en Arequipa, Panorama, y él elaboraba muy buenos programas y tocábamos algunos temas, claro, de misterio, me regaló, me dio la oportunidad de salir en su programa y siempre recuerdo con mucho cariño esas épocas que hacíamos radio juntos y ahora yo lo invito a este espacio para hablar de un tema que le apasiona, nos apasiona a todos, que es lógico, la ciencia ficción, los Transformers, pero claro, en este canal hablamos un poquito de las culturas ancestrales, entonces vamos a hablar de por qué es importante o qué rollo hay en cuanto a esto de que van a filmar en Machu Picchu, y por qué, así que ya está con nosotros nuestro querido amigo Nio, James, James, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rafa, ¿qué tal? Gracias por la invitación, después de tiempo, ¿no? Que nos volvemos a encontrar, ya pos pandemia, este, sí, gracias por la invitación, estoy, soy un apasionado de lo que son lo, la cultura popular, los cómics, en este caso Transformers, que aunque no parezco, de repente sí parece, es este, de, de mi época, no soy de los viejitos, de los años ochenta, cuando surge, cuando surge toda esta, toda esta gran ola, ¿no? Y que no sabíamos que se iba a volver algo de culto, o sea, lo veíamos como algo normal, ¿no? Yo también soy de los ochenta, o sea, tú prendías la televisión y era algo normal, comprar tus galletas de los Thundercats, comprarte un muñeco, mamá, compré mi muñequito, te traían un Transformer, cosa que nunca tuve porque era muy caro. O si tenías la suerte de tener el tío que vivía en los Estados Unidos, o los primos que venían de visita en enero, febrero, que te traían los juguetes y te mandaban lo último que salía allá. Sí, ¿no? Yo recuerdo, James, como para ir introduciendo esto de la cultura popular, que salió un álbum en esa época que era en 3D, era el primer álbum en tres dimensiones que salía, o sea, te venía con unos lentes, uno rojo y uno azul, y tú podías ver las imágenes sin figurita. No sé si te acuerdas de ese álbum. Sí, sí, sí me acuerdo de ese álbum. Venía impreso como un 3D ya, ¿no? Así como unas manchas. Sí, sí venía un álbum en 3D. Venía con las manchas rojas y otros espacios con manchas azules. Tú te ponías los lentes y algo veías. Yo no veía nada, yo no veía nada, pero bueno, dices algo así. Era un intento del 3D, ¿no? Sí, fue los primeros pininos del 3D y era emocionante, pues, ¿no? Tú con tus lentes, los tenías que armar, era una época bonita, como quien dice, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí, y además, bueno, si eras pobre, no tenías clases, como tú comprenderás, si eras un niño así, normal, ¿no? Bueno, como tantos peruanos, ¿no? Que hemos sufrido esa época. O sea, de verdad, no había el dinero que hay ahora, no habían las posibilidades. Estábamos misos todos. Claro, aparte que eran los 80, ahí fue a los 70. Época de Alan García con los choc y todo eso, ¿no? La cola, la leche ensi. La leche ensi, ¿no? Claro. Y no sé si recuerdas, James, que podías comprarte las mariquitas. Bueno, yo lo conozco como mariquitas, que eran unas hojas que cortabas y que venían con unas, ¿no? Y les hacías trajes, no solo las Barbies y eso, sino había de todo, ¿no? Y habían, creo que hasta Transformers, también te venía tu Transformers, calato, lo cortabas, ya le ibas poniendo las piezas. No sé si salió de Transformers, ¿no? Pero habían las mariquitas, los caballeros del Zodíaco. O los más vicios, o los más vicios que dibujábamos en nuestro blog, en nuestro blog, con el mapa del Perú atrás. Hacíamos el dibujito y lo recortábamos y nosotros mismos hacíamos nuestras mariquitas, ¿no? Así es, pero también salieron los robots y todo esto, pero bueno, vamos, esto es como una introducción, o sea, para que vean que sí somos de los ochentas, amigos, ¿no? Que hemos visto todo lo que ustedes ven así de culto, las nuevas generaciones, lo hemos visto en estreno. Nosotros lo hemos disfrutado. En estreno, en estreno. Y te digo una cosa, que Transformers no llegué, yo era muy niño, y no llegué a entender, era un poco denso para mí después de todo, o sea, tú veías a los robotitos, pero no captabas la trama. Y hoy te das cuenta de que la trama es importante por la serie de películas exitosas, estos reboots, ¿no? Esos remakes de las series que ahora las hacen películas con toda la tecnología, pero es muy importante la trama de Transformers, si no, no creo que tendría la franquicia fuera tan abundante, ¿no? En lo que son series, películas. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, sí. Aparte de que, bueno, para entrar un poco en la historia y en los inicios de Transformers, muy pocos saben que Transformers inicia en Japón, como toda cosa buena, ¿no? Inicia de la mano de Takara Toys, que es una empresa japonesa que se dedica a la creación de figuras de acción. Y ellos, en los 70, 75, 78, quieren crear una línea específica para niños, porque Takara Toys sacaba juguetes que eran específicos para mujeres, eran como las Barbies japonesas, ¿no? Y ellos decían incursionar en lo que son juguetes para niños y no ven mejor manera que juntarse con Hasbro, que en ese momento ellos tenían su línea de G.I.O. Y Hasbro les vende G.I.O. a la gente de Takara, pero como están ellos saliendo por el tema bélico, el tema de las peleas, de la guerra que siempre hubo en Asia, era un poco problemático meter este tema de los G.I.O. Entonces deciden crear muñequitos, agarran los G.I.O. pero adentro les ponen partes mecánicas y a los G.I.O. los ponen de color transparente y ahí ya crean su primera línea de juguetes, ¿no? Ya que los japoneses son muy fanáticos de todo lo que son los robots, y ahí inicia su primera línea de juguetes, y más adelante Hasbro a Takara le pide una retribución y ellos al ver que ellos sacan una línea de juguetes robots, les dicen que les venda la patente de esos robots y ahí es donde crean sus primeros pininos de Transformers, ya para los, para 1980. Ah, bueno, y me dices que no eres un experto. Ahora, tremenda sabiduría. Oye, pero ¿sabes qué? También recuerdo que habían estos relojes, ¿no? Que tú, era un reloj y te venía ahí Optimus Prime y había uno de un, de una nave espacial, ¿no? Claro, justo en ese momento, justo en ese momento es que este, en los ochenta Hasbro decide crear su línea de juguetes y a ellos les llega un, como una pistola, una pistolita que se convertía en robot, y de ahí es que ellos empiezan a a crear todo el merchandising, deciden sacar este robotitos pequeños y para poder venderlos es que deciden crear un cómic, ¿no? Deciden crear el primer cómic de Transformers, que es mil novecientos ochenta y dos, y ahí es donde surge la línea de Transformers, y surgen los robotitos que tú dices, los reloj, los reloj, que se transforma, ¿no? Pero un reloj, este, cuadradito, que se transforma en un robot. Y hasta ahora lo venden, sí. Hasta ahora se puede conseguir. Surge a partir de mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y tres, donde, por ejemplo, Hasbro, este, para poder vender sus juguetes, siempre tenían que crear un cómic, y es ahí, por ejemplo, Hasbro crea He-Man y sacan el cómic de He-Man, y para eso también ellos se alían con Marvel para sacar el primer cómic de Transformers para poder vender esta línea de juguetes. Y en ese momento es cuando, no sé si tú te acuerdas de los Gobos. Los Gobos, ¿cómo eran los Gobos? Los Gobos, que también surgen también en los ochenta, que eran unos dibujos animados, que era una motocicleta que se transformaba en robot, eran estos. Incluso unos, no me acuerdo el nombre, que era una androida, un robot que lanzaba de sus, no sé si te acuerdas de sus pechos, misiles. Sí, que también era de Transformers. Había otros que se convertían medio como Lifeman, pero eran en anime, ¿no? Anime de como Lifeman, bueno, lo que ustedes conocen como Power Rangers, ¿no? Eso viene de Japón, de Lightman, Flashman. Pero no, venía de antes de los dibujitos, ¿no es cierto? Del Festival de Robots y de todo eso, ¿no? Claro, todo eso ya surge de los años setenta, setenta y cinco, que ya entró el aire de los robots, ¿no? Y van evolucionando, y las empresas van sacando un nuevo merchandising y van creando nuevos productos para poder promocionarlos, este, deciden ellos aliarse con cómics. O sea, no es mucho, mucho mejor crear cómics para poder vender sus productos, ¿no? Allí es cuando ellos se alían, Hasbro se alía con Marvel. ¿Por qué? ¿Por qué se alían? O sea, tienen, Marvel tiene la licencia de los Transformers, digamos, al día de hoy, o? Claro, al inicio, porque la licencia de los Transformers en el tema de cómics pasa por varias empresas, ¿no? Pasa por Hasbro, este, hay otra que en la actualidad la dueña de la licencia de los cómics de Transformers es una que se llama IDW, y IDW actualmente tiene la licencia de Transformers, tiene los cómics de Transformers y ellos tienen crossovers de Transformers con Terminator y Transformers con los Ghostbusters, ¿no? Con los cazafantasmas. Actualmente tú puedes encontrar esos crossovers, este, pero anteriormente han habido, al igual que Marvel, han habido otras empresas que también han tenido, han tenido licencias de, de, de Transformers, tal, tal, tal es la, la historia que hay, hay un cómic de Marvel cómic de sus, de sus, de sus héroes con Transformers, o sea, hay, 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 hay un cómic donde tú puedes encontrar a Iron Man, a Wolverine, este, a, a sus, a sus íconos, al Capitán América, que también forma parte del universo con Transformers, ¿no? Este, donde ellos también tienen, tienen ahí, ahí sus centripados para salvar a Siverton. Claro, y cuando Disney ya compre todo, a todos, ya vamos a ver a Superman también, seguro, ahí metido, ¿no? Ya, porque Disney está acaparando todo eso. Porque no falta poco, ¿ah? No falta poco. Sí, 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 y pueden salir los Simpsons también, o sea, no hay problema, como ahora les salió en Dragon Ball, ¿no? Este, muy bien. Ahora vamos un poco a, a la historia en sí, que bueno, puedes tú tener un producto muy simpático, un robot como He-Man, pero que la historia es un poco floja, ¿no? Este, bueno, ahora que van a relanzar He-Man, y ese es otro tema, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero pueden mejorarlo un poquito, pero la trama de He-Man, o sea, era buena, pero me da flojo los capítulos, pero en Transformers, no, en Transformers se aplicaron un poco más, ¿cómo va la primera generación de Transformers? Un breve resumen así interesante, ¿no? Que nos puedas hacer. Bueno, te puedo decir que. Ahí empiezan, ¿no? Ahí empiezan, generación 1. Claro, la primera generación, o el G1. ¿Qué sucede? Este, para vender estos juguetes, deciden crear una, una serie capítulo, de una corta serie de tres capítulos, para, para introducir a los Transformers, ¿no? Es ahí donde sale la, la, la G1, este, que en sí es un piloto de tres capítulos, y tal es, este, la acogida de, de, de estos primeros tres capítulos, que se decide crear ya la serie de, de Transformers visual, que consta de cuarenta y nueve capítulos, que sumados a los, a los primeros, a los primeros trece, hacen un total de, eh, bueno, y, y, y algunos nuevos capítulos hacen un total de sesenta y cinco episodios, y estos sesenta y cinco episodios ya crean, este, la, la franquicia que vemos nosotros en la actualidad de Transformers o de la G1, ¿no? Que básicamente son los, los Transformers, este, o bueno, los Autobots, escapando de los Decepticons, en una guerra civil en, en Cybertron, donde ellos, este, son atacados por los Decepticons, y caen en el planeta Tierra hace cuatro mil años atrás, ¿no? Eh, caen en una etapa prehistórica, eh, un volcán erupciona, y va a base de la erupción del volcán, es que Teletran 1, que es la inteligencia artificial de la nave de los Autobots, despierta, y los despierta a ellos también, ¿no? Despierta a los Autobots, despierta también a los Decepticons, y de ahí es que empieza ya la trama de mil novecientos ochenta y cinco, donde iniciamos la, la primera serie de Transformers, que va hasta mil novecientos ochenta y seis, donde sale la primera película de Transformers, ¿no? ¿Esa primera película va a continuar la trama, o es como un spin-off, o la vuelven a contar la historia? Continúa, continúa la trama, solamente que es, eh, mil novecientos ochenta y seis, cuando sale esta película, la gente no se lo esperaba, y a mitad de película matan a, a los principales de, a los principales de, de la serie de Transformers, ¿no? Que es Optimus Prime. Pero a Optimus Prime ya lo habían matado, ¿al inicio o no? O esto es otra serie, porque hay, hay una serie donde él está en, en este planeta Cybertron y se llama Aurora, algo así, Aurora Bot, no sé, y lo matan, y lo reconstruyen como Optimus Prime, o es otra serie eso. Ese, ese, ese es un spin-off. Ah, es un spin-off, no es canon, digamos. Sí, no, no. Lo que sí, lo que sí podríamos ver como canon es, eh, o sea, la película de, de mil novecientos ochenta y seis, donde a Optimus Prime, eh, a mitad de película lo, lo, lo matan, ¿no? Y lo matan a pedido de Hasbro, porque Hasbro quería meter nuevos, nuevos productos, y es ahí que, es, es ahí que inicia ya la, la etapa dos, ¿no? Por así decirlo, de, de Transformers. O sea, ¿qué tal es? O sea, lo mataron por, por, por el cochino dinero. Sí, por el cochino dinero, porque sí, o sea. Lo matan, pobre. Fue traumante, ¿no? La muerte de, a todos nos afectó cuando muere Optimus Prime, ¿cuándo has visto que muera tu héroe? ¿No? Y lo desmantelan, los, como una chatarra, ¿no? Porque así fue, ¿no? Claro, porque sí, los, los episodios, este, que, que empezaron en, en Transformers, en G1, eh, ellos, eh, Hasbro decide crear nuevos productos, y es en sí que cada episodio lo empieza a orientar a, a un nuevo producto. Un nuevo juguete. Un nuevo juguete. Ajá. Claro, para poder ellos venderlos. Y ya, este, en mil novecientos ochenta y seis, cuando nace la, cuando crean la película, ellos deciden crear una nueva etapa de, de Transformers, una nueva línea de juguetes. Y es por eso que deciden matarlo, ¿no? Y esta etapa empieza ya, eh, eh, en mil novecientos ochenta y seis, con la que vendría a ser igual la G1, pero segunda generación. Donde tenemos un Rodimus Prime, donde tenemos, este, eh, que él toma la, 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 la matriz de, de liderazgo. Tenemos a Ultramar, como también, que iba a ser el líder de los, de los autobots en ese momento, ¿no? Y en mil novecientos ochenta y siete, es que se crea un nuevo capítulo de, de Transformers, donde se introduce, en dos episodios, se introduce de nuevo a Optimus Prime, pero como un Optimus Prime zombie. No, de verdad. Zombie. O sea, ya por, zombie. Sin el alma, sin la cosa de adentro, ¿no? Sí, claro. Sin la matriz de, de, de liderazgo. Matriz de liderazgo, ¿ya? Ajá. Y esta es a base de que, eh, los niños en ese momento empiezan a escribir cartas a Hasbro, donde que quieren, este, de nuevo tener, o, o un Optimus Prime, ¿no? Que lo revivan. Y para poder cumplir el deseo, lo reviven en esos dos episodios. Ah, ya, ok, wow, wow. ¿En qué momento salen los Dinobots? Los Dinobots. Los Dinobots, ellos salen en la, en la primera generación, igual en el G1, ¿no? Salen ellos en el G1, ¿no? Que forman parte de, de la primera etapa de Transformers. Sí, me acuerdo que se armaban, ¿no? Como un robot grandazo, creo. Yo, yo te digo, no la he vuelto a ver, me la compré, la serie la tengo por ahí, creo, no la he vuelto a ver desde niño y me queda esto de, lógico, por las películas, más o menos, más o menos me oriento, ¿no? Pero, eh, se construyeron, se volvieron robotsazo, ¿no? Igual Megatron muere, creo, ¿no? Lo mata, lo traiciona, Starken, creo. Starken. El gritón, el gritóncito, el chibolo, el chibolo. El chibolito mata, lo mata a Megatron y el alma de Megatron, por así decirlo, este va, llega donde, donde está Unicron y Unicron es que lo convierte en Gelbatron y es ahí donde Gelbatron tiene su, su revancha, por así decirlo, y busca Starken, mata Starken y Starken se convierte también en uno de sus seguidores pero ya fieles, ¿no? No, no el Starken que, que miramos anteriormente. Y es ahí donde ya surge Gelbatron y vemos otra historia que es con Gelbatron, con Remus Prime, aparecen, este, los creadores de, 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 de los Transformers, este, eh, y todo eso, eh, eh, hasta los años 90, ¿no? Que ya a partir de 1988, 89, como que la serie va decadendo un poco y deciden ya matar, matar la, 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 la serie de, de Transformers y es ahí que en los 90 ya surge lo que son, este, los Transformers bestias, ¿no? O de donde se dice que actualmente va, va a aparecer en la, en la nueva película de Transformers, ¿no? Los, la, la Beast Wars. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, antes de pasar a eso, en esos episodios en el G1, ellos ya vienen a Perú, a Machu Picchu, me parece, ¿o no? Sí. Hay un capítulo, creo que sí. Hay un capítulo de Transformers. Seis, el nueve, no sé, pero, ¿cómo va este capítulo más o menos? Un pequeño resumen, lo, lo has visto, imagino, ¿te acuerdas? Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame. Bueno, este, eh, llega a las manos de Megatron un cristal, un cristal que es un cristal poderoso. Y, ¿qué sucede? Que Kevatron quiere utilizar este cristal para poder destruir a los, a los Autobots, pero es tan fuerte que el material o el metal que, que, que tenemos en ese momento, este, no es suficientemente poderoso para, para, para este cristal. Entonces, él manda a StarCream a que vaya a una, a un complejo minero a obtener, eh, un mineral o un, un metal más fuerte para poder, eh, que pueda contener el, la fuerza que tiene este cristal. Y este cristal está dentro de una, le llaman pirámide de Inca, ¿no? Una pirámide de Inca, ¿no? Una pirámide de Inca en Machu Picchu. Entonces, eh, Megatron con sus Decepticons vienen a, a Machu Picchu, a una pirámide de Inca. Bueno, tú sabes que los gringos, eh, cuando les hablas de la cultura Inca, lo asemejan mucho a la cultura Azteca. Entonces, ellos, eh, les, les hablan, por ejemplo, de pirámides Incas o de, o de ruinas Incas y ellos se imaginan las ruinas Mayas, ¿no? O las ruinas Aztecas. Bueno, lo hemos, lo hemos, lo hemos visto, perdóname, lo hemos visto en Indiana Jones, ¿no? Que cuando llega Indiana Jones a las líneas de Nazca, es México, ¿no? Están ahí con los sombreros de, de, de Pedro Castillo, ahí están, eh, jejeje. O sea, hasta hablan de, hasta hablan de, 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 del, del quechua, de un, este, de un prócer mexicano, ¿no? Eh, Indiana dice, yo aprendí quechua, o no me acuerdo el nombre del prócer mexicano, pero, pero da un nombre de un prócer, Pancho Pistola, Pancho, Pancho Algo, que aprende quechua con él, ¿no? Que no es así. Claro, pero te interrumpí, te interrumpí, me decías entonces. Eh, bueno, claro, que ellos, este, viajan a, a Machu Picchu, y ahí en la serie se ve un, una edición azteca, un edificio azteca, este, donde adentro está este, este cristal poderoso, y Megatron ingresa y captura este cristal, y manda a Star Cream y a otros, este, a otros, este, a otros decépticos, a una base minera, para que traigan un metal, que pueda, este, que pueda servir como catalán, metalizador de este cristal, para crear un arma, ¿no? Y en base a eso es que los autos se enteran de esta gran energía que está habiendo en Sudamérica, en los Andes sudamericanos, y deciden, eh, volar hasta, hasta Machu Picchu. Y es ahí que, que se, que se, que empieza la trama, ¿no? De, de, de esta, de este episodio. Ahora se ven peruanos ahí también, ¿no? Gente andina. Claro, sí, se ve, se ve gente, gente andina, este, que están ahí, eh, capturados por, por los decépticos, para poder construir esta arma que, que va a servir para que Megatron pueda poner ahí el, este, cristal, y pueda acabar con los autos, ¿no? Como siempre, toda serie de Autobots, eh, todo le sale mal a Megatron, y termina destruyéndose él mismo, y destruyendo todo, y nada le sale bien. Es, es un capítulo más, digamos, no es, no es un capítulo. Sí, es un capítulo más. Muy importante, para nosotros sí, ahora, eh, bueno, yo no recuerdo haber visto ese, ese episodio, pero debe haber sido emocionante ver que los autos estaban en Perú, ¿no? Y, y habrá aumentado eso a las ventas en Perú de los robotines. Muy bien, ahora, ahora, este, ya, luego vamos a retomar esto. Me hablabas de Beast Wars, esto es en el 90, creo que era la primera serie en 3D que, que se mostraba, ¿no? Era, yo recuerdo, se hizo una, un, era un boom, ¿no? A ver esa serie, porque eran 3D, era 3D, y no había series de 3D, creo, ¿no? Claro, este, surge, surge, Beast Wars, eh, se crea el 22 de abril de 1996, y en el 94, nosotros ya tenemos unos pininos de lo que era el 3D con Toy Story, ¿no? Que se crea la, la, la serie de Toy Story, y ahí toda la gente empieza con la locura del 3D, y ya en 1996 deciden reanimar o revivir la, la, la historia de, de, de Transformers, creando lo que vendría a ser la serie de Beast Wars, que Beast Wars en sí consta de 26 episodios, son, este, 26 episodios que tú los, tú los puedes, eh, eh, consumir en, en, en un 3D muy básico, ¿no? Es un 3D con, no, no tiene mucha textura, la animación no está tan bien hecha, porque en sí es la tecnología que teníamos en ese, en ese entonces, y nos narra la historia de lo que son los Predacons y los Manimals, ¿no? Que en sí los, los Manimals y los, y los, los Maximales, perdón, los Maximales y los Predacons, que en sí vendrían a ser los nietos de los Transformers, ¿no? Que en sí este es un Cybertron que ya tiene paz, y los Predacons escapan de Cybertron, y los Manimals los, los, los persiguen, y llegan a un planeta, y en este planeta es donde se, donde transcurre toda, toda esta historia, y este planeta, por la gran radiación que tiene, es que, eh, eh, ellos tienen que asumir, eh, la forma de los que viven en este planeta, que en sí son animales, ¿no? Y ellos, eh, y ellos, eh, cogen la forma de los animales para que esta radiación de este planeta no los afecte, tanto a los Predacons como a los Maximales. Ah, yo me acuerdo ahí de, 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 de Optimus Prime, creo que es Optimus igual, ¿no? Eh, que se transforma en un orangután, creo, ¿no? Sí. Sí, también teníamos a, a Rata Trampa. Ah, Rata Trampa, pues claro. Rata Trampa. Y, 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 y Vaspinator también, ¿no? Que son, en sí, los, los principales de, 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 de esa serie, y bueno, como en toda serie de Transformers, nunca va a faltar Megatron, que Megatron siempre se sigue llamando Megatron, solamente en la, en la serie de, de, del ochenta y seis, en la segunda etapa es donde deja llamarse Megatron y se convierte en Gelbatron, ¿no? Claro. Y en estas dos series, digamos, tiene, o sea, una, eh, disculpa la, la ignorancia, una es la continuación de otra o se vuelve a contar la historia, o son universos. Es la continuación. En sí, los, los, los Beast Wars son la continuación de los Transformers, pero son la continuación al futuro, o sea, ya, eh, Cybertron ya, eh, entra en una etapa de paz, no hay guerra entre los Descépticos ni los Autobots, y, y ya son, este, vendrían a ser los nietos de los Autobots, los maximales, y los Predacons, ¿no? Ok, ok, claro. Entonces, Cybertron no se llega a destruir, porque yo recuerdo que se destruía un planeta. No, no, no llega a destruirse. Nunca se destruye. Ah, nunca. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, solo es por producto de una gracia. Ahora, Beast Wars, este, llega a terminar, concluye, o, o queda inconcluso, ¿cómo termina la serie? ¿Cómo altos números, bajos? Eh, en sí, este, Beast Wars, eh, básicamente, eh, ellos llegan a un planeta donde hay unos creadores, que son los que han creado la vida en este planeta, y ellos este planeta lo están utilizando como una especie de, eh, experimento, donde tienen unas torres que les sirven para ellos recapturar esta información, pero ¿qué sucede? Que, este, por así decirlo, eh, los Predacons y los maximales, eh, llegan a este planeta, donde ellos no tenían por qué haber llegado, e interrumpen este experimento, y es por ello que estos aliens, eh, deciden, eh, destruir el, eh, a los, a los Transformers, o bueno, a los, a los Predacons y a los maximales, que están, eh, en este experimento, que han llegado, no invitados a este experimento, y como quien dice, ya lo fregaron. Entonces estos aliens deciden destruir el experimento y deciden destruir este planeta, ¿no? Y es ahí que se alían los maximales con los Predacons para poder escapar de este planeta y obviamente este planeta es destruido, ¿no? O sea, valimos, valimos. No es la Tierra, no es la Tierra, entonces. No, no es la Tierra, es un planeta aparte, un planeta en el futuro, ¿no? Qué conveniente, qué conveniente. Y de este planeta es que surgen las, en sí, dos razas que vendrían a ser los Predacons y los maximales que se anuncia en esta nueva película de Transformers, en esta película que va a salir el próximo año, se va a introducir a los maximales y a los Predacons, ¿no? También hablamos de ellos en este universo de Transformers. No, muy buen dato y lo vamos a retomar, ya tenemos el capítulo de Machu Picchu que lo retomaremos, igual este, ¿no? De ahí salen las películas que ya surge la primera película en el 2007, que es la primera película que vemos de Transformers, ¿no? Con el I.J. Debut, con Megan Fox, que es creada por Michael Bay, pero ¿qué sucede? Que esta primera película que iba a ser dirigida por Michael Bay, al inicio Michael Bay decide no dirigirla. Él dice, no, no es una película más de dibujitos animados o de muñequitos, no, no la quiero hacer. Es cuando él se entera de que uno de los productores es Steven Spielberg, que ahí decide recién aceptar la propuesta de dirigir Transformers del 2009, ¿no? Que viene de la mano con Hasbro. También, por lanzar los nuevos juguetes. Y cuéntame, ¿ahí se va a contar de nuevo la historia de G1 o es distinto? Claro, o sea, se decide utilizar a todos los Transformers de G1, ¿no? Pero crear un nuevo inicio, ¿no? Que es este inicio con Megan Fox, con el I.I.U., que en sí cuentan la historia de Bumblebee y cómo Bumblebee llama a Optimus Prime que ellos están buscando la chispa suprema, ¿no? Que es la chispa que crea vida. A ver, ok, o sea, estos autobots, estos robots, son formas de vida inteligentes, o sea, son como nosotros, solo que se han generado a partir de otros elementos, ¿no? Y con otras leyes, con otras, ¿no? Particularidades. Sí. Como inteligencia. O sea, son casi igual que nosotros, solo que en robots y poderosos. Son como nosotros, pero en robots, claro. Y obviamente hay una inteligencia que ellos los ha creado, ¿no? Y esta inteligencia, para poderles dar vida, en sí es la chispa suprema, que es la que vemos en 2007. Que es la chispa suprema la que a ellos les da vida, ¿no? Y los permite transformarse, por así decirlo, ¿no? ¿Es el tercer acto parecido a esto de Marvel? ¿A ese cubo? Claro, sí. Pero podríamos ver, por ejemplo, el tercer acto tiene un poder especial, ¿no? Que es este... Tiene una fuerza especial, porque en sí, en Marvel, cuando hablamos de Marvel, tenemos las cinco gemas. Dentro de esas cinco gemas está el tercer acto. Ah, claro. Pero en el caso de Transformers, es totalmente distinto, es una chispa suprema, es como una gema del infinito, pero queda vida. Ah, qué loco. ¿Y eso por qué cayó en nuestro planeta? ¿Eso se va a explicar en las otras películas, más o menos? Yo he visto la 1, la 2, la 3, la 4, partes, ¿no? Ya la 5 no y la 6 no, ya no la he visto, pero... Son un poco, sí, son... No, están bien, están bien, las voy a ver. Pero tú, bueno, ¿cómo resumirías más o menos la serie? ¿Tiene una consecuencia, más o menos? Claro, o sea, es que... ¿La narrativa? La narrativa es casi la misma, ¿no? Los Decepticons, que se apoderan de Cybertron, igual que la película, que la serie original. Los Decepticons, que se apoderan de Cybertron. Y los Autobots, que no quieren que la Chispa Suprema llegue a manos de los Decepticons, porque ellos destruirían el universo. Entonces, ellos deciden escapar con esta Chispa Suprema, ¿no? A otro planeta, o bueno, deciden escapar de Cybertron, perdón. Deciden escapar ellos de Cybertron por la Chispa Suprema. Y es lo mismo que sucede en Transformers del 2007, donde la Chispa Suprema también escapa de Cybertron, por la pelea que hay entre Autobots y Decepticons, ¿no? Y esta Chispa Suprema llega a nuestro mundo, llega a la Tierra. Y a grandes rasgos, Megatron, o en sí los Decepticons, que han quedado en Cybertron, deciden buscar esta Chispa Suprema y deciden buscar a Megatron y llegan al planeta Tierra, ¿no? Y el descendiente de Wigwiki, de la Yawo, encuentra esta Chispa Suprema en la Antártida, en una expedición que ellos tienen, y también encuentran el cuerpo de Megatron, ¿no? Este, en hielo. Y es por eso de que ellos empiezan a buscar en el universo la Chispa Suprema y el cuerpo de Megatron, y los Decepticons lo encuentran acá en la Tierra. Y los Autobots también escapan de Cybertron y ellos también encuentran acá en la Tierra la Chispa Suprema, que en sí es dirigida por, la búsqueda es dirigida por Bumblebee, y Bumblebee ya envía las coordenadas a Optimus Prime para que ellos puedan venir de Cybertron. Este, recuperan la Chispa Suprema que tiene que dar vida, ¿no? De ahí es donde surge el área 7 y todo ese rollo. Y, este, algunos datos curiosos de esto, de la primera película de Transformers, es que, por ejemplo, Megan Fox, o el papel para el que audicionó Megan Fox, también, no sé si lo ubicas a Emma Stone. Sí, 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 claro. Ella también audicionó para este papel, pero bueno, lo gana Megan Fox, ¿no? Y Amanda Siegfried, la ubicas también a Amanda Siegfried, que también ella audicionó para este papel, ¿no? Pero se lo termina llevándome a Fox. Y es, 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 me parece que, como todo inicio, es la película más aclamada o la que tiene más likes, por así decirlo, no más, más me gusta de, de la, de la, la era Michael Bay de Transformers. Porque ya las, las demás películas como que no jalan mucho la atención, ¿no? Y es ahí, este, donde vemos un crecimiento de, de, de la, de esta era de Transformers, que es en el 2007. Y en base a esto, es que también nosotros vemos que, que el 26 de diciembre, también del 2007, empiezan a ver otras nuevas películas animadas, ¿no? Y es ahí que surge la, la película animada de Transformers, que es, este, más orientada al tema de niños, y es creada por Cartoon Network, y también llevada a, 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 a la televisión por Cartoon Network, ¿no? Ah, sí, ¿no? Porque después salen otras series, ¿no? Esas son las que están en Netflix, ¿o no? Sí, no, esta, esta está en Cartoon Network, la animada del, del 2007. Que también es, como podríamos decir, un, un spin-out o un paralelismo de Transformers, ya que no tiene la misma trama. O sea, en sí, la, la trama de, 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 de todo Transformers, es la pelea entre los Autobots y los Decepticons, eh, por Cybertron, ¿no? Pero acá, en esta película animada, es más orientada a niños, y también es, este, ya se habla, es un poco más densa. No solamente se habla de, de, de la, de la pelea entre los Decepticons y los Autobots, sino también se crea como una especie de consejo, un consejo Autobot, que es liderado por Ultramagnus, donde ya es, es un, es un poco más denso, pero también orientado al tema de niños, ¿no? Para, como Cartoon Network, como Cartoon Network, para capturar, este, esta, esta nueva audiencia. No, sí, Cartoon Network, y, bueno, también Fox Kids, que son canales, y, bueno, Nickelodeon también, y, bueno, muchos otros canales, siempre han apostado por los niños, y entregar tramas súper complejas, ¿no? Como, por ejemplo, en su momento, lo que fue, no vamos a hablar de eso, pero, Spider-Man y los multiversos, y lo que ahora es Fox Populi, todo el mundo lo acepta, lo aclama, todos quieren ver a Spider-Ham, ¿no? Al chanchito Spider-Man, o al Spider-Man afroamericano, pero, claro, todo eso nace en el 94, 96, incluso antes, tal vez, en los cómics, ¿no? Entonces, siempre esta ciencia ficción se complejiza bastante, ¿no? Llega a ser muy compleja, ¿no? Muy compleja. Bueno, y, James, ahora, siguiendo el tono de las películas, entonces, alguna para, como para rescatar, alguna interesante, yo, yo lo que te comento es esto, que parece ser que han tomado los misterios más grandes de la humanidad, ¿no? Que tenemos algunas preguntas como, ¿qué hay en el lado oscuro de la luna? ¿Qué hay en la Antártida? ¿Cayó un OVNI en Roswell? ¿Dónde queda el Área 50? Entonces, parece que estas series han tomado todos esos misterios y los han aprovechado en Transformers, ¿no? Para llenar esos huecos con los Transformers, ¿no? O no es así. Claro, porque, por ejemplo, tenemos este, después de la del 2007, tenemos la del 2009, que es la Venganza de los Caídos, ¿no? Que se lanza en el 2009, y de ahí tenemos la que tú dices, la del 2012, que es la de Dark of the Moon, donde ahí se cuenta la historia de que el hombre llegó a la luna, pero paralelamente al envío de la nave espacial que nosotros vemos, se envió otra nave espacial paralela, donde se encuentran vestijos en la luna de una nave autobot, ¿no? Que es la primera nave autobot que viene escapando de la pelea de Cybertron y cae en la luna, ¿no? Y por un lado está Neil Armstrong grabando todo, 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 su llegada a la luna, pero por el otro lado, cuando cortan esta transmisión legendaria, se mira que también ellos envían información de una nave autobot que cae en la luna también, ¿no? Y caminos importantes, ¿no? Como Buzz Aldrin, el segundo hombre en pizarra luna, caminos importantes. Y esto también se utiliza mucho en Hollywood, ¿no? O sea, la eterna pregunta si es que realmente hemos llegado a la luna o no hemos llegado a la luna, y si es que hemos llegado a la luna, ¿qué es lo que hemos encontrado, no? Porque tú muy bien sabes de esto, que se dice de que al momento de llegar a la luna se encontraron ruinas, ¿no? Hay una serie, yo creo, o un libro llamado Planeta Rojo, ¿no? Sí, JJ Benítez, una serie. Planeta Encantado, Mirlo Rojo. Mirlo Rojo, que creo que es el seudónimo de uno de estos patas del FBI que cuenta esta historia, ¿no? Claro, sí, y muestran imágenes. Bueno, que luego se determinó que eran imágenes en computadora, en 3D, pero en su momento fue increíble, ¿no? Porque a los que nos gusta el misterio, ¡guau! Ver fortalezas incaicas en la luna, Dios mío, ¿no? O sea, y todo va tomando sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de la ciencia ficción con respecto a los Autobots y su llegada a Machu Picchu, ¿no? Entonces, como que todo calza, ¿no? Han utilizado todo esto muy bien, incluso Egipto, ¿no? Se ven las pirámides de Egipto en otra película, y se habla de Orión, ¿no? Se habla de Orión, pero algo que me sorprendió es que da la impresión de que el alma del ser humano, el ser humano tiene alma, pero da la impresión que estos Autobots también tienen alma, ¿no? Porque se ve al protagonista yendo al planeta, o en una visión ve a los Autobots antiguos, legendarios. Entonces, es bien raro, ¿no? Porque en realidad se especula bastante qué es la conciencia en realidad, ¿no? La conciencia puede habitar en el metal como en el carbón, en el carbono, ¿no? No, es bien, me vas a disculpar, Rafa, porque estoy comiendo un chocolatito, sino que también a veces necesito mi combustible, ¿no? Y a tus televidentes también. Haga la aclaración, no te preocupes, te perdonamos, te perdonamos. Y me ven rumiando. Tenemos, por ejemplo, de ahí, de lo que tú hablas, de ahí, de la película del 2012, pasamos a la del 2014, que es la era de la extinción, y ahí es donde entra lo que tú me estás comentando, de que podemos ver que los Autobots tienen alma, ¿no? Que ellos son organismos cibernéticos que, según la trama de esta historia, ellos han estado también en los principales momentos de nuestra época, ¿no? Y ahí es donde podemos ver también a Greenlock, que son los Dynomox, donde podemos ver a los Dynos, donde podemos ver, este, cameos de, 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 de algunos, este, de algunas personalidades que le dan la voz a los Transformers, ¿no? En lo que es la era de la extinción. Ahí, por ejemplo, este, te puedo dar algunos datos de esa película del 2014, donde, como te digo, ¿no? Aparecen los Dynos. A Dwayne Johnson, no sé si lo ubicas a él. Sí, claro. ¿No es en La Roca? Ajá. A La Roca. Ah, ya. Le ofrecen el papel principal de, 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 de la película, pero él la rechaza porque él en ese momento está grabando Hércules. y, bueno, eh, decían, este... ¿Él ha hecho Hércules? ¿Hay una película de Hércules? Ah, la voy a ver. Claro, hay una película de Hércules. Voy a poner su, voy a poner su ceja ya. Del 2014. Este, y en esa película, en la era de la extinción, también se le ofrece la dirección a Mekol Bay, pero él decide rechazarla. Él decide rechazar la dirección de, de esta película. Entonces, para que él no la rechace, para Mekol Bay, le dice a Mekol Bay de que le va a solventar alguna película que él esté pensando hacer en ese momento. Wow. Y él, él, este... Hay, hay una película que él ha hecho que se llama Pain and Game. No sé si la has visto, que es también de 2014, donde aparece La Roca, aparece Mark Walmer y aparece también el patita este que hace de Falcon, que sí es una historia de tres, este... pesistas, esos patitas, tres fisicoculturistas. Ah, qué otra. No, no la he visto. Que deciden, este... deciden engañar a un millonario y... Y bueno, eso es un... Sería bueno que... que la cheques para ver más adelante esta película. Pero bueno, Paramount decide, le dice a Michael Bay, ya nosotros te vamos a... Ah, perdón. Nosotros te vamos a solventar esta película si tú decides dirigir la era de la extinción del 2014 de Transformers. Y Michael Bay acepta, ¿no? Y es ahí donde se lanzan lo que son los Dinobots, este... Donde se... 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 decide hacer... Se crea a Galvatron. Se... Se crea a Galvatron en esta... en esta película del 2014, ¿no? Que va... Galvatron este sale también... Es un guiño a Galvatron de... de la película de 1986 o de la serie de 1986. Lo monta, ¿no? Optimus Prime monta sus dinosaurios, ¿no? Creo... Los agarra así como caballos, ¿no? Sí, como caballos. Y es... es ahí donde... donde se... se trata de... de crear una historia entre lo que es los Transformers y lo que es la prehistoria del ser humano, ¿no? Y de ahí ya saltamos a la película del 2017 que es El último caballero. Donde ahí este... también se trata de unir la historia de los Transformers pero ya con... con la leyenda del rey... del rey Arturo de los caballeros de la mesa redonda. Cierto, claro. Que le entregan a Merlin creo una... una espada, una... Es la chispa divina, ¿no? No, no, no. Es este... es una tecnología que le dan a Merlin donde a él le dicen que esta tecnología es... lo va a apoyar cuando... cuando... cuando él más lo necesite, ¿no? Y es ahí cuando este... tienen una guerra a los caballeros y Merlin este... hace uso de esta tecnología y aparecen los... los Transformers, ¿no? Que vienen a ayudar a los caballeros del rey Arturo para crear una nueva civilización basada en valores, ¿no? Con el apoyo de los Transformers. De los Autobots. De los Autobots, perdón. Ahora, de los... Ya. Cabe resaltar que en esta cinta que es la del 2017 que vendría a ser ya casi la... que vendría a ser la última película de Transformers aparece esta niña que es Isabela Moret que es la... la chibolita que aparece en Transformers la última Transformers y esta Isabela Moret es de papá gringo y de mamá limeña es peruana. Ah, es peruana. Y para que la ubique es mejor para los que no la ubican esta chibola es la que protagoniza la última película de Dora la Exploradora con Eugenia Derbez. Ah, 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 ah. Es peruana, entonces. Sí, ella es peruana. Es nuestra representante allá en Hollywood. Es nuestra representante en Hollywood. Porque hay una argentina también, en Hollywood hay una argentina, ¿no? Famosa. Sí, sí, sí. La que he hecho este... La serie de ajedrez de... Ah, claro, claro. Gambito Dama. Gambito Dama. Claro, claro. Es la argentina que, claro, que habla inglés perfecto y es... Entonces nosotros también tenemos nuestra Dora Exploradora. Nuestra Embajadora Exploradora. Nuestra Dora Exploradora. Embajadora. Que es esta niña, ¿no? Isabel Moret. Que, bueno, yo la tengo en Instagram como Isabela Merced. Pero, este, su nombre artístico es Isabela Moret, ¿no? Ah, o sea, ¿te ha aceptado o la sigues nomás? Aclaran. Bueno, la sigo. No, 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 no soy tan... No soy tan importante para que me acepte la siga. Bueno, pero sí. Pero cuando te acepten vienes y nos das la primicia. Claro. Como amigo, ¿no? Como amigo. Oye, y cuéntame más. Entonces, esta película... Acá termina ya, digamos, son las... ¿Cuántas películas? Son cinco, creo, y el spin-off, ¿no? O... O no. Son cinco películas. Son cinco películas. Este... A ver, vamos a... No son, no son, entonces, universos paralelos, no. Parece ser que en Transformers es toda una... un solo universo, una sola saga que se llenan los huecos, nomás, ¿no? Pero es una sola... No, no hay acá... Por ejemplo, tenemos la del 2007, tenemos la del 2009, la del 2012, la del 2014, y esta que es la del 2017, que vendrían a ser cinco. Ahora, no estamos contando la de Bumblebee. La de Bumblebee, que es la del 2018. Esa es una precuela. Esa es una precuela, ¿no? Me dicen. No, no la llegué a ver. Que en sí, esta película, la del 2018, la de Bumblebee, está basada en los años 1987. O sea, todo transcurre en 1987. Ahora, esta nueva película, que es la que van a estrenar en el 2022, según el director, que está basada en 1994. Y que trata de ser un paralelo de la de Bumblebee, de la de Bumblebee, ¿no? Del 2018. Que en sí, la de Bumblebee está basada en 1987, y quieren basar esta del 2022 en 1994. Sí. Y este pata, este... Y este pata... Steven Capel, ¿no? El director. Sí, que su mayor logro ha sido la creación de Creed, ¿no? Él ha dirigido Creed 2. No sé si has visto la serie de Creed. Ah, me dormí, me dormí en Creed 2. Me dormí, disculpa. La 1 sí, te aguanté un poco, pero la 2 ya me dormí. Ese sí es un gran problema. Ese es un gran problema, porque, o sea, los asidos de las películas de Transformers están más orientados a la dirección de Michael Bay, que Michael Bay es este... Agarra algo y destruye y hace full explosiones, le meten full explosiones por aquí, explosiones por allá y todo es un caos total en las de Michael Bay, pero es un caos que te llegan a gustar, o sea, te mantienen ahí despierto. Ahora, este nuevo director ha dirigido Creed 2 y como tú bien dices, Creed 2 es más densa que Creed 1 y te llegas a dormir. Entonces, como que ahí te vas a asustar un poco en este choque, o sea, los que estamos acostumbrados a la saga de Transformers que es full bulla o full explosiones, como que de repente no los va a llenar en esta nueva serie. Yo te soy sincero, cuando he visto Transformers las peleas no entiendo lo que veo. Veo nomás fierros así pegándose unos a otros, ni siquiera entiendo cuando se transforman y después se transforma más raro, ¿no? Lo que explica Michael Bay es que trató de hacerlo algo orgánico. Sí, sí. Y al momento de hacer algo orgánico es que tú miras fierros y fierros y fierros y no tienen la apariencia de los Transformers, ¿no? Es lo que le criticamos mucho a él. Ah, ya. Que sí, que sí en la última, en la de Bumblebee, o sea, ahí ya miras, este, miras un Optimus Prime como realmente es en la serie, ¿no? Miras un Optimus Prime como es en la serie de los 80, miras un Bumblebee actual, un Bumblebee de las películas de Michael Bay. El bochito, el bochito. Un bochito, pero un bochito más orgánico, más robotizado, más como realmente deben de ser, ¿no? Entonces, si es que este director nos está diciendo de que está tomando este tipo Bumblebee como ejemplo, o sea, la película de Bumblebee como ejemplo, es que de repente vamos a ver Transformers también más más ordenadito. Más ordenadito, o sea, como lo que son, como lo que es la serie de 1986, ¿no? Eso es Transformers. Entonces, ya estamos entrando, James, estamos entrando ya a la película de Machu Picchu y los Transformers, ¿no? Ya estamos aquí. Ahora, el guionista, acá tengo entendido que el guionista es Joby Harrod, que es el guionista de Army of the Dead, la última, ya que se llama la de Netflix, y también está encargado del guion de Obi-Wan Kenobi, que es la serie que va a salir en Disney. Ahora, también lo que da un poco de miedo es que los protagonistas no son muy conocidos, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Anthony Ramos y a Dominic Fishback, que, bueno, ella ha aparecido en esta película que creo que ganó un Oscar, que es la de Judas el Mesías Negro, ¿sí? Y bueno, y Anthony Ramos por ahí que no tiene mayores logros, ¿no? Solamente la flaquita que es Dominic. Así que... menos humanos y más robots, ¿verdad? A mí nunca me cayeron bien los humanos, ni en la serie, ni en las películas. No sé, bueno, en las películas es un poco mejor, pero en realidad los odio a los humanos, prefiero a los robots. Aparte que, aparte que lo que criticamos mucho de estas actualizaciones que hacen para la pantalla grande, es que, por ejemplo, si tú vas a hacer una serie de Transformers, por el mismo nombre de Transformers, quienes deben ser los protagonistas deben ser los Transformers, y no tanto a un Megan Fox como el Aya de Boo, ¿no? que fue así. O en otras películas, por ejemplo, hay películas que son orientadas a este tema, pero que en sí la trama no es de ellos, sino la trama es de los seres humanos, que no debería ser así, ¿no? Lo caso. Y ahora vamos a Machu Picchu. Entonces, James, ¿cuál es la importancia de que se grabe esto en Machu Picchu? O sea, ¿cómo va a ir la trama? ¿Qué se sabe un poco más de esto? ¿Por qué han elegido Machu Picchu? ¿Será por ese capítulo de la generación 1 que han dicho, bueno, terminemos de hacer esto? Cuéntanos todo lo que sepas de por qué Machu Picchu, Cusco, Perú, Tarapoto. Bueno, para esto aspiro y te digo, lo que me asusta un poco es el tema del director. ¿Por qué? Porque se está diciendo que en esta nueva entrega de Transformers se va a incluir lo que son los Beast Wars y en Beast Wars tenemos a los maximales y tenemos a los Predacons. O sea, no solamente estamos hablando de que van a haber Autobots y van a haber Decepticons, sino también vamos a tener Predacons y vamos a tener maximales. Ahora, también se está hablando de los Horrors Com o los Terror Com. Los Terror Com también son una como igual que los Dinobots, también ellos surgen en el G1 en Transformers que en sí son Transformers que son creados por Dinobots, por los Dinobots. En este caso, Greenblock crea sus propios Transformers y son conocidos como los Terror Com. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de los Dinobots, estamos hablando de los Dinobots, estamos hablando de los Decepticons, estamos hablando de los Autobots, estamos hablando de los Maximales, de los Pedacons y de los Terror Com que en sí ya son como cinco protagonistas de la serie. A eso le vamos a sumar a los humanos que también tienen que tener un protagonismo en la serie. Entonces, ya estamos hablando de algo de siete actores principales y siete actores principales que tienes que meterlos en una trama que tiene que durar una hora o una hora y media a lo máximo dos horas y encima estamos metiendo un director que no es muy conocido por darle rapidez a la historia. Entonces, como que ya me está dando un poquito de miedo de cómo van a meter a todos esos en un solo universo. Ahora, aparte, Michael Bay es conocido porque ella tiene experiencia en destruir escenarios, ¿no? Como en Egipto, por ejemplo, como en Egipto que lo hicieron miércoles en una de las películas. Ahora, este... ¿En la vida real lo dañaron o no? Bueno, no lo dañaron, no se cayó ninguna grúa. No se cayó de nada. No es que van a estar ahí tampoco los Transformers, ¿no? Lógican, pero sí tienen que rodar alguna tecnología, tendrán que usar ahí, ¿no? Igual, de todas formas, si no, lo harían todo por computadora, ¿no? Con un croma y ya está. Este director, por ejemplo, este director ha anunciado que van a haber escenarios como en Machu Picchu, van a haber escenarios en Cusco y van a haber escenarios en San Martín, si no me equivoco, ¿no? En la selva peruana. Ahora, el miedo es, este director no tiene mucha experiencia en este tipo de rodaje. Entonces, el miedo es por cómo va a encajar eso en la película y también cómo va a ser para llevar todo su equipo de producción a estas tres locaciones que, bien es cierto, está fuera de Estados Unidos son centros arqueológicos y como que da un poquito de miedo que es el impacto, bueno, a mí particularmente, yo he estudiado turismo, entonces yo vengo de esa rama, o sea, a mí particularmente me apuesta mucho el impacto que puede tener este tipo de producciones en cuanto al ambiente, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, hace tiempo se rodó un comercial, no sé si tú te acuerdas, que se rodó, claro, se rodó un comercial en Machu Picchu y destruyeron el Intihuatán, porque a uno de los que estaban firmando, se le ocurrió la genial idea de poner uno de los trípodes en el Intihuatán y destruyó algo del Intihuatán, en una parte. No, y sacaron también, antes sacaron el obelisco, porque había un obelisco, lo enterraron, no se sabe dónde está para que puedan aterrizar helicópteros, o sea, a veces las autoridades peruanas, o sea, permiten, y no dejan a una niña grabar ahí su TikTok y sí dejan meter una grúa que te va a romper tu arqueología, ¿no? O sea, no entiendo cuál es el mecanismo que tienen ellos para evaluar los proyectos, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, algo también que aprendí yo cuando estudié turismo era sobre el tipo de carga, o sea, la carga que es la cantidad de personas que tú puedes meter en un sitio arqueológico, y mucho de eso se habla de Machu Picchu, o sea, que Machu Picchu mete mucha cantidad de personas que a la larga está destruyendo este patrimonio, ¿no? Y lo mismo me preocupa en el caso de esta superproducción, porque van a venir containers, van a venir camiones, helicópteros, como tú dices, gringos que van a tener que estar ahí en la locación viendo todo este tema, entonces, económicamente, Perú me parece que económicamente ha hecho un acierto, ¿por qué? No tanto por el tema de demostrar la película al mundo, porque, o sea, Machu Picchu ya es conocido en el mundo, sino por el tema de que como van a venir gringos, van a venir todo este equipo de producción, van a estar cerca de cuatro o cinco semanas en Cusco, entonces, van a reactivar la economía, ¿no? Porque, o sea, los gringos se van a antojar de un pizquito, se van a antojar, van a tomar su tico para movilizarse de un sitio al otro, se van a antojar de, no sé, de ir a comer al mercado, entonces, la economía se va a reactivar, por lo menos esos cinco meses se va a reactivar en Cusco, por el tema de los mismos gringos de producción que van a venir a consumir, se van a comprar su chullito, se van a hacer su ticto, se van a comprar sus chalinas, qué sé yo, entonces, al cusqueño de a pie como que le va a ayudar, pero en el tema este, como en el tema este de cuidar la arqueología, como que me asusta un poco este tema de que van a, por ahí van a desplegar un poco lo que es Machu Picchu y lo que son los sitios arquitectónicos que tenemos, entonces, allí, Romperú tiene que tener mucho cuidado, ahora, a diferencia de Nueva Zelanda, nosotros no tenemos una ley creada específicamente para el cine extranjero, por ejemplo, Nueva Zelanda, en cuanto a esto de Señor de los Anillos, Nueva Zelanda tuvo que modificar sus leyes al tema cinematográfico, darles mayores leyes para que ellos puedan venir a grabar y también poner algunas restricciones para que no se deprede Nueva Zelanda, ¿no? Es por eso que Nueva Zelanda ahora se utiliza para grandes filmaciones. En Perú tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, tenemos desierto, entonces, eso nos puede ayudar a nosotros para hacer un destino turístico en cuanto a filmaciones y para que producciones grandes, cinematográficas de ciencia ficción puedan venir a grabar a Perú y les puede salir ellos muy barato porque acá tienen, por ejemplo, Star Wars, para iniciar la primera película de Star Wars ellos tuvieron que grabar en Egipto, tuvieron que irse de ahí a grabar en Estados Unidos, de ahí buscar el tema de selva para hacer todo este tema de Star Wars. En cambio, en Perú tenemos todo, o sea, cuestión de horas, tenemos un desierto, tenemos selva, tenemos Andes, tenemos mar, tenemos todo, entonces podemos hacer una gran industria fílmica en el tema de ciencia ficción pero el tema de leyes es lo que nos nos tiene un poco a nosotros. Nueva Zelanda nos lleva mucha ventaja porque ahí se ha se ha rodado no solo esta serie sino ya yo recuerdo Sheena, Hércules, ¿no? Cuando estaba en el colegio veía esas series y ya se rodaban ahí entonces ya tienen experiencia, ¿cuántos años? ¿no? Noventa y tantos, dos mil como veinte, treinta años quién sabe de experiencia con respecto a estas películas. Casi treinta años, donde yo miraba a Sheena y como que o sea, miraba a Sheena y era pues lo máximo, ¿no? O sea, una serie bastante adelantada a su tiempo, una serie donde la mujer y ahí mismo dice, ¿no? Al inicio, en un mundo dominado por machos, hombres, ¿no? Por el machismo surge una heroína, ¿no? Una mujer y dicho se pasó una mujer muy simpática pero también de rasgos muy duros, muy fuerte porque era hija también de un luchador, creo que, ¿no? De de We're Sterling, de un luchador de lucha libre, ¿no? Su papá, creo, ella también, entonces un personaje fuerte y se veía por primera vez un héroe con otra orientación sexual, ¿no? Entonces es una serie disruptora en el momento hasta el día de hoy. Bueno, bueno, James, bueno, y sigamos con los Transformers, entonces, esto ya tiene fecha, ¿tiene fecha cuándo se va a rodar la película? Así es, se está, bueno, ya está la fecha que va a ser el 22 de julio del próximo año, del 2022, ¿no? El 22 de junio, julio, perdón, del 2022 y este, se dice que, bueno, no se dice, ya se tiene programado que de octubre a diciembre es que van a hacer la, van a venir los equipos acá a Perú para hacer las grabaciones acá en Perú, ¿no? Junto a la mano de Apple Films, Apple Films es la empresa peruana que va a ayudar en el tema de producción, ¿no? Porque estas grandes empresas, tú sabes que para el sitio donde van siempre contratan una empresa local que les puede ayudar en el tema de cámaras, en el tema de edición, de producción y logística, ¿no? Claro, que tengan el estándar, ¿no? Que tengan el estándar de... Apple Films es la empresa que va a ayudar o va a colaborar con todo lo que es la logística, obviamente, nuestras camaritas de 4K no se van a comparar a las cámaras que van a tener los gringos, ¿no? Pero siempre se necesita un apoyo, un local donde guardar los sitios, todo el tema logístico, ¿no? Ah, ya, y ahora estaría como para ir cerrando seguramente y la gente hace bromas, ¿no? ¿En qué se van a transformar estos Optimus Prime, Optimus Primal, no sé, los que vengan y muchos dicen mínimo, es una broma, ¿no? Mínimo en un tico, ¿no? O mínimo en un... en un mototaxi. Hoy están diciendo que van a encontrar las partes en Tacora, ¿no? En Tacora van a encontrar las partes de Optimus Prime, de Bumble. Sí, ¿no? Pero en todo caso, sí, a mí me parece súper, súper bueno, ¿no? Que me parece muy interesante lo que van a hacer y ojalá veamos algo, ¿no? Algo peruano, algo bastante de... O sea, si van a venir a hacer esto, que la historia circule aquí, ¿no? Que no sea solo un cameo de Machu Picchu, porque puede ser también, ¿no? Como fue Indiana Jones, que fue un cameo a las líneas de Nazca y se acabó el Perú, ¿no? Encima con México ahí, no sé. Ojalá esta vez lo hagan un poquito mejor, ¿no? Aparte que toda la gente dijo, Pucuchan, vinieron, vinieron y fueron, ¿qué? Cinco, cinco minutos, nada más en pantalla de lo que se habló de lo que era Machu Picchu, ¿no? Y todo lo demás, todo lo demás lo hicieron en el set, ¿no? Ahora, ¿por qué Machu Picchu? ¿Qué hay en Machu Picchu? La energía, como en ese capítulo que encontraron esa fuente energética, será el disco de oro, ¿no? Que ya regresó al Perú, este disco de oro, algún tesoro inca, ¿qué tendrán que ver los incas? De hecho, tendrán que abordar algo de esto, ¿no? Algo de esto tiene que ver. El director, este, de la nueva película ha dicho de que él quiere meter mucho lo místico, el tema místico. Entonces, Machu Picchu es algo muy relacionado a este tema, ¿no? Este, desde siempre, o sea, desde el mismo secretismo de cómo se creó Machu Picchu es que ahorita es un enigma para el mundo, ¿no? Para nosotros mismos, nosotros mismos que somos peruanos que vivimos acá, este, el mismo Machu Picchu para nosotros sigue siendo un enigma. Nadie hasta ahorita se logra, nadie hasta ahorita logra dar la respuesta de cómo fue creado Machu Picchu y en qué momento, ¿no? Muchos dicen que fue en la época dorada, que es la época de Pachacute, cuando Pachacute este fue el gobernante del imperio, otros dicen que no. Ahora, con esto de los alienígenas ancestrales, también nosotros podemos saber de que pueden haber otras culturas anteriores a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, se cree que el ser humano estuvo acá en una determinada época habitando la Tierra, también de que previo a eso ya habían civilizaciones inteligentes, ¿no? Se cree también de que, por ejemplo, yo en mi ignorancia puedo creer de que de repente la Tierra fue gobernada por otra civilización y esta civilización pudo tener una pandemia como la que tenemos actualmente que destruyó o barrió toda la tecnología que hubo y pasaron millones de años y estos millones de años ocasionaron de que todas estas estructuras cayeran bajo tierra, bajo césped y así apareció de nuevo el hombre en la Tierra y el hombre en la Tierra actualmente pudo descubrir las pirámides de Egipto pero las pirámides son anteriores a la actual civilización igual Machu Picchu de repente Machu Picchu ha sido creado anteriormente a la actual civilización y es como una nueva civilización ha ido creciendo 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 y es así también como nos explicamos nosotros como por así decirlo gente antigua que no tiene mucha tecnología puede haber creado cartas de navegación de lo que son las estrellas de que venimos de Orión y ese tipo de cosas ¿no? Loquísimo lo que dice yo te doy toda la razón y es más miren un muro en Cusco van a ver como unas piedras enormes perfectas encajadas luego van a ver unas refacciones de algunas otras piedritas ya no tan perfectas y encima de repente la arquitectura española entonces te das cuenta de que y encima abajo de la ciudad del Cusco hay más y hay más muros hace poco han descubierto no solo en calle Triunfo sino en otras calles que hay más hacia abajo y más hacia abajo y hay túneles y chincanas entonces ¿quién hizo eso? o será que claro como tú dices vino vinieron unos huaycasos en el Perú unos huaycos o sea unos deslizamientos de lodo para los que nos ven de otro lado y sepultaron estas civilizaciones como muchas ¿no? y quedaron enterradas como el señor de Cipán y muchas otras enterradas y estamos nosotros sobre ello y son civilizaciones milenarias y quién sabe todavía más atrás pero yo sí estoy completamente seguro que son andinas definitivamente son americanas y por ahí también hay espacio para los extraterrestres siempre siempre habrá espacio para ellos pero yo pienso que es un producto es producto peruano de todas maneras la cultura andina bueno James nos has dado nos has abierto la mente con respecto a todo esto y en lo que has dicho último y una gran un gran digamos resumen sin espoilarnos demasiado te felicito el resumen que has hecho de la saga entera de verdad me dan ganas de ver las películas porque no no has contado exactamente el final lo has dejado un poco abierto todo extraordinario y bueno yo te califico como un experto en esta materia déjame por favor darte este reconocimiento claro y acá eres lo máximo Unicron Unicron preséntalo que también es Tejadro Tejadro y bueno justo resucitaron la saga y empezaron a aparecer todos los muñequitos todas las secciones que nosotros podemos encontrar de Transformers que hay variedad variedad para buscar hermano yo me asusté el otro día fui a un mall a buscar un artículo una situación estaba averiguando y en eso veo un puestito así humilde dentro de ahí de estos moles y veo un Spiderman y decía 500 yo dije que será 500 bolívares 500 pesos no sé cuánto está 500 soles y era un muñequito así nomás y no sabía que bueno si sabía que hay este negocio pero tanto pueden costar estos muñecos de colección 500 soles 700 soles increíble realmente que verlo aquí en Arequipa bueno porque digo en una capital en Estados Unidos así como este hay un unicron un unicron que se transforma o sea se convierte en un planeta y ese unicron es algo de 4.000 5.000 soles y son pocos también los que salen entonces hay un gran mercado para los que son coleccionistas hay un gran mercado ahora sabes cuál es la ventaja que nosotros en los 80 este no teníamos la adquisición económica porque éramos niños pero ahora nosotros ya tenemos la adquisición económica entonces de esto las marcas se han valido para actualmente sacarnos merchandising no orientado a niños si te puedes dar cuenta del merchandising que surge ahora es un merchandising orientado justo a gente de 20 30 y 40 años y obviamente este merchandising también ya tiene su claro ahora tienes tarjeta de crédito de niño no tenías tarjeta de crédito ahora le dan tarjeta de crédito cualquiera y en ti está la responsabilidad de reventártela comprando pues a todos los este no los videojuegos este no hay unas tiendas especializadas juguetes o series de colección o colecciones estas ya en ti está no reventarte tus tarjetas de crédito en esto y ellos se valen de eso lo saben y nos utilizan porque salen cosas muy bonitas por ejemplo antes tú antes tú compras tus juegos para jugarlos antes compras tus figuras de acción para jugar con ellas ahora más bien tú compras las figuras de acción para coleccionarlas compras compras Funko compras figuras de acción y ya no juegas con ellas simplemente las coleccionas porque en un momento tú quisiste eso claro y te dicen y ahí el meme préstale préstale como mi esposa me obliga a prestarle ese niño y les préstale además es tu hijo ay bueno entonces no son juguetes en sí porque en nuestra época los juguetes les metíamos cuetes yo como los caballeros de Zodíaco yo congelaba a mis caballeros ahí en hielo en mi vaso de agua para hacer la prisión de Camus les metía sus cuetes o los descapitabas y ahora pues es impensable hacer esto con estas piezas de colección por ahí tenía mi Hulk a ver dónde está mi Hulk ya lo traeré ya lo traeré y es más en Estados Unidos por ejemplo bueno tengo algunos amigos que cuando cuando podían viajaban a las convenciones a los Comic Con y a algunas tiendas en Estados Unidos donde tú encuentras los cómics y te los venden por dos o sea los gringos no compran cómics por uno sino compran dos cómics uno para ellos guardarlo y otro para darle a sus hijos otro para leerlo y es más un amigo me comentaba cuando tú vas a Estados Unidos vas a comprar un cómic y ellos te dicen caballero solamente tengo uno o sea como que les da pena no tener uno pero solamente quiero uno pero generalmente en Estados Unidos compran de dos para arriba compran dos o tres cómics de la misma serie bueno yo te mando un saludo acá con Terminator aquí tengo un amigo me lo prestó es un préstamo y yo sé que tú también estás en el tema de la impresión 3D ¿se puede comentar eso un poco? ya tengo una máquina 3D sí y sobre todo el arte tú eres artista eres arquitecto yo lo sé eres arquitecto entonces estamos viendo amigos ahora algunas fotos de lo que tú trabajas en el 3D con tu arte los llaveros están los caballeros del Zodíaco están las casas ¿no? de los caballeros los Pandora Box ¿qué más haces este James? bueno mira en sí lo bueno que te da el arte en 3D es que tú en el software de 3D tú puedes modelar lo que tú quieras una vez que lo modelas lo pasas a esta máquina y esta máquina te imprime ¿no? ya más depende de la capacidad que tú puedas tener de modelar en este software ya que tú cualquier cosa se puede imprimir es más ahora la NASA por ejemplo está investigando impresión de comida entonces es más o sea estas máquinas te vienen con un filamento un filamento de plástico que tú lo pones y ahí te imprime todo lo que tú desees igual la NASA está investigando cómo crear este filamento pero en base a alimentos crear alimentos o por ejemplo crear un filamento en base a papa tú pones ese filamento tú le ordenas a la computadora y te haces salchipapa te haces salchipapa te haces papa frita como la carne de soya ¿no? que es carne de soya y si es soya pero echa en carne igual que tiene forma de carne claro color sabor puedes tener un filamento de algún alimento y tú en base a la larga nosotros estamos llegando ya a lo que es Star Trek por ejemplo tú para alimentarte para cualquier cosa simplemente le ordenas a la máquina y te genera te genera entonces es lo mismo ropa ¿no? también se va a poder hacer ropa dice que en el futuro James todos todos vamos a tener esa máquina pero ¿cuál va a ser la diferencia? alguna vez hay un programa de estos de futuristas la diferencia es la calidad de los filamentos del producto que el pobre no va a tener acceso a los modelos exclusivos el pobre no va a tener acceso digamos al mejor filamento sino a lo normal y el rico tendrá una máquina mucho mejor que le producirá mejores cosas pero todos la vamos a tener como el microondas ¿no? o sea el futuro es la locura el futuro es la locura ojalá lleguemos ¿no? no nos exterminemos antes de esto que estamos cerca también de la extinción y del exterminio pero bueno por ejemplo yo en Amazon Prime estoy esperando para el 2 de julio que va a haber una serie o en una película que es la guerra por el mañana que esta película básicamente es este que en el futuro vamos a ser colonizados por extraterrestres pero que sucede que en el futuro crean una máquina que manda gente al pasado y en el pasado nos dicen ¿saben qué? vamos a tener una gran guerra en el futuro y necesitamos soldados entonces vienen del futuro para llevarnos a nosotros bueno vienen del futuro para llevarnos al futuro para que nosotros podamos combatir contra esta inteligencia superior que va a ser su estreno es ahora el 2 de julio por Amazon Prime Amazon Prime está con unas cosas impresionantes Invencible de Kirman y otras series más que he visto por ahí los superhéroes hay varias cositas así super gore super abierto no apto The Voice The Voice no apto para la generación de cristal bien fuerte la trama y además que son 15 años que son 17 años puedo tener esa frase de Invencible de Omni Man perdón de Omni Man mejor no lo digo porque puede generar pero lo voy a cortar mejor la gente lo gusta además hay memes hay un meme por ejemplo de la vacunación de los millennials ahora que está muy de moda el tema este de la vacunación donde ves un millennial a la enfermera con la inyección para vacunarte con la Pfizer ya hay millennials o sea ni lo ha vacunado y el millennials ya está tirado en el piso llorando por lo que va a vacunar creo que en ese aspecto sí soy medio millennial a mí sí me asustan las agujas pero bueno igual bueno James ha sido un gusto un gusto tenerte hemos hablado de un montón de cosas sobre todo del tema principal y creo que esto abre la posibilidad si les gusta a ustedes a mí me interesa eso quiero ver cómo va el feedback con ustedes apóyennos con las visualizaciones eso ayuda mucho para saber y poder tenerte nuevamente para hablar de otras cosas de otras series de ciencia ficción y de otras materias también interesantes y si quiere la gente ubicarte y adquirir lo que hemos visto estas cosas maravillosas que haces dónde puede escribirte cómo puede contactarte bueno este me encuentran en Facebook aparte aparte de de estas impresiones en 3D yo también hago tazas personalizadas polos personalizados entonces este voy a ubicarme en Facebook como tazas personalizadas Arequipa o regalos personalizados Arequipa o si no en Instagram me ubican como neo es arroba n mayúscula n minúscula e mayúscula o minúscula y el cero claro además a ver a ver danos de nuevo el dato por favor ya me ubican en Instagram como arroba arroba neo que es arroba n mayúscula n minúscula e mayúscula o minúscula y el cero a dos n tiene ok y el cero ah lo haces muy fácil para que tú vamos a poner aquí también para que para que vayan por la desambiguación me imagino y bueno querido el único neo que yo concibo no es ese señor que no sé ni su nombre eres tú hermano eres James tú eres el verdadero neo neo mi amigo de como olvidar en panorama cuando me invitabas lo recuerdo hablar de zombies de repente hablamos de zombies si quieres un día que no tengo con quien hablar me encanta si me encantaría ya perfecto pudiéramos tener esas charlas que teníamos todos los todos los miércoles o los martes martes era martes martes paranormal los martes de espanto donde hablábamos de tus investigaciones paranormales todo lo que surgía en ese momento ahora las series de sci-fi y tú eres tú eres un futurista tú siempre has sido un hombre que se ha adelantado a los tiempos ¿por qué? porque te digo yo te conocí con una máscara de estas de guerra estas máscaras de oxígeno y tú ibas a las conferencias con tu máscara era tu símbolo y es tu avatar es así creo con tu máscara ¿cómo se llama esa máscara? por favor mi máscara antigas antigas era una máscara antigas tú lo sabías tú lo sabías ¿qué más que tocas? yo sabía algo pero no lo decía no era tu uniforme sí impresionante de verdad cuando te veo las fotos con tu máscara digo esa foto es antigua ¿te acuerdas? entonces James querido amigo yo te aprecio un montón te aprecio un montón tú lo sabes y además además que eres moderador del canal de este canal tú eres mi querido es el moderador amigos que están aquí moderando ahorita en el chat el moderador es este amigo él es este soy yo ese soy yo muy bien bueno muchas gracias por haber participado bueno la hora ha terminado pero los misterios continúan esto fue Matergia Realismo Fantástico con Rafa Mercado y ahora con nuestro amigo James Foyana más conocido como Nio búsquenlo agréguenlo y hagan sus pedidos personalizados pues apoyemos también el talento peruano muy bien nos vamos a reencontrar entonces en un próximo programa gracias James una vez más nos vemos amigos